Bienvenido al Centro de Cáncer de la Universidad de Nuevo México. En este video vamos a hablar sobre los efectos secundarios más frecuentes que puede tener con la quimioterapia o quimio. La quimioterapia causa efectos secundarios porque los medicamentos de quimioterapia destruyen las células de crecimiento rápido y las células cancerosas tienden a crecer rápidamente. Los medicamentos de quimioterapia viajan por todo el cuerpo por lo que pueden afectar a las células sanas no cancerosas que también crecen rápidamente. El daño a las células sanas causa efectos secundarios. Los efectos secundarios no siempre son tan graves como se podría esperar, pero muchas personas se preocupan por esta parte del tratamiento del cáncer. Las células sanas con mayor probabilidad de resultar afectadas por la quimioterapia son las células hematopoyéticas formadoras de sangre en la médula ósea, folículos pilosos, células en la boca y el tracto digestivo, células en el sistema reproductivo. Todas estas son células de crecimiento rápido. Algunos medicamentos de quimioterapia pueden dañar las células del corazón, riñones, vejiga, pulmones y sistema nervioso. A veces puede tomar medicamentos con la quimioterapia para ayudar a proteger las células sanas de estos órganos. También podemos darle tratamientos para ayudar a aliviar algunos de los efectos secundarios. Sus médicos tratarán de administrarle quimioterapia en niveles lo suficientemente altos para tratar el cáncer, reduciendo los efectos secundarios. Es importante comprender que no todas las personas tienen todos los efectos secundarios y que algunas personas tienen pocos si es que tienen alguno. El médico o enfermero de práctica avanzada puede darle medicamentos para ayudar a prevenir ciertos efectos secundarios antes de que sucedan. Asegúrese de hablar con su equipo de atención del cáncer sobre qué efectos secundarios son más frecuentes con la quimioterapia, cuánto tiempo pueden durar, qué tan graves pueden ser y cuándo debe llamar al consultorio del médico para informarlos. Muchos efectos secundarios pueden desaparecer con el tiempo. Algunos efectos secundarios pueden tardar meses o incluso años en desaparecer por completo. Estos efectos secundarios de mayor duración se llaman efectos tardíos. A veces, los efectos secundarios pueden durar toda la vida, como cuando la quimioterapia causa daños a largo plazo en el corazón, los pulmones, los riñones o incluso los órganos reproductores. Ciertos tipos de quimioterapia a veces causan efectos retardados, como un segundo cáncer que puede aparecer muchos años después. Estos son algunos de los efectos secundarios más frecuentes ocasionados por la quimioterapia. Fatiga, caída del pelo, moretones y sangrados con facilidad, infección, anemia, náuseas y vómitos, estreñimiento, diarrea. Problemas en la boca, lengua y garganta, como llagas y dolor al tragar. Problemas nerviosos y musculares, como entumecimiento, hormigueo y dolor. Cambios en la piel y las uñas, como piel seca y cambio de color. Cambios en la orina y la vejiga y problemas renales. Cambios en el peso, quimio cerebro, que puede afectar la concentración y el enfoque. Cambios en la libido y la función sexual. Problemas de fertilidad. Debido a que el equipo de atención médica contra el cáncer le dará mucha información sobre los efectos secundarios, es posible que esté más consciente de los cambios físicos. Algunos efectos secundarios son leves y de corta duración, pero otros pueden ser una señal de problemas graves. Asegúrese de saber cómo comunicarse con alguien del equipo de atención en cualquier momento, incluyendo fuera del horario de atención, los fines de semana y durante los días festivos. Comuníquese de inmediato con el equipo de atención médica contra el cáncer si tiene alguno de los siguientes síntomas durante el tratamiento de quimioterapia. Una temperatura más alta que la que le indicó el equipo de atención del cáncer. Esta temperatura generalmente será de 100.5 Fahrenheit cuando se toma por vida oral. Sangrado o muertones inexplicables. Un sarpollido. Una reacción alérgica como cuando un chazón de la boca o garganta. Picazón intensa o dificultad para tragar. Escalofríos intensos. Dolor o molestias en el lugar de la inyección de quimioterapia o en el lugar del cátedra. Dolor inusual, incluyendo dolores de cabeza intensos. Falta de aire o dificultad para respirar. Si tiene dificultad para respirar, llame primero al 911. Diarrea o vómitos prolongados. Heces con sangre o sangre en la orina. Pregunte al equipo de atención médica contra el cáncer si necesitas algo más sobre su salud de inmediato. Escalofríos intensos. Si tiene dificultad para respirar, llame primero al aire o la sangre. Escalofríos intensos. Escalofríos intensos. Gracias.